Y la saca Galicia al córner, le pegó Valverde y va a hacer tiro de esquina Y va a hacer tiro de esquina y me paro y me siento Y estoy nervioso, 41 minutos Vamos Uruguay a buscarle, va a pegar de arraqueta, arco de la Colombe Y estoy nervioso mi amigo de Radio Nacional Atención con esto, arco de la tribuna Colombe Va a buscar Godín, está Araujo, va Jiménez Allá va George en el centro, devuelve la Padula Devuelve la Padula y le quedó para Valverde Se va a quedar con él, ya toca Maraventangur La va sacando Rodrigo sobre el sector de hierro Corre con bala de Maraventangur hasta Uruguay A ver qué hace Rodrigo, entregó para Valverde Va a sacar el centro, vamos Pano, 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 el rebate está, gol ¡Gol! 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 ¡Uruguay! ¡Gol! ¡Uruguay! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gloria de Arrascaeta Sacudió el rebenque La puso en el ángulo derecho La pelota se metió al fondo del arco A los 40 Cuando empujamos todos Cuando íbamos todos contra el arco de la Colombe Apareció de Arrascaeta Que sacudió el rebenque El diablo mi viejo Que la puso en el ángulo derecho Para abrir la cuenta, para cerrar el puño, para que los abrazos sean interminables, para que las banderas se muevan, para que cada rinconcito del país grite Uruguay no va, Uruguay para todo el mundo no va, Giorgian de Arrascaeta abre la cuenta la celeste mi viejo, Uruguay 1, Perucero y empieza a estar más cerca la Copa del Mundo. Le pegó a Giorgian de Arrascaeta, está ganando Uruguay. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, mucho más necesario que justo vino por la vía de una pelota aérea que no defiende bien Perú, después el rebote en el palo y el oportunismo de Azcareta, ya había jugado un poco mejor Uruguay que ahora se va con todo el ataque. A los 40 minutos del primer tiempo, les iba a decir antes de toda la locura celeste, el primer remate al arco de Uruguay, apareció Valverde de lejos y a raíz de ese remate. Y del tiro de esquina que ganó muy bien Luis Suárez, empezaron a aparecer las bochas al área de Gallese y primero lo tuvo Josema y el ángulo le dijo que no, pero el ángulo quería habilitar a Giorgian. Otra vez el 10 de Uruguay con goles importantes en el Estadio Centenario, lo quería el público y lo tiene Giorgian de Arrascaeta y Uruguay un poquito más cerca de Qatar. A Daronco, no, Daronco dice siga, siga, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, va a mirar su cronómetro al árbitro, 48, la va sacando Callens, va saliendo Perú, no pasa nada, con ninguno de estos pasa nada. La va sacando Perú, la va sacando del fondo por Adwíngula, va a jugar el álbol sobre el sector derecho, va a jugar el álbol sobre el sector derecho, no pasa absolutamente nada. Hay lateral que va a tomar Perú y va a saltar Buentancur, se va a quedar con ella, va a ser lateral, estamos en 48, 40. Va a mirar sobre el sector derecho, marca Cavani, le pega hacia adelante, va a presionar Maxi Gómez, va a presionar Maxi Gómez, marca Callens bajo y la va a sacar Galicia y va a quedar un minuto. Y que responda el corazón en esta última vuelta del segundero a marcar con lo que sea, sacar a Uruguay adelante. La va a sacar Torreira, y va a quedar un minuto y vino para Cavani, y no va a llegar Cavani, va a ser lateral y todos miramos a Darongo, y todos miramos a Darongo. Cuatro minutos, queda un minuto por el cronómetro del bajo, la va a sacar del fondo, 45 segundos. Le va a pegar Galicia y vino para Miguel Trauco, la va sacando Trauco, marca Torreira, marca, la va a tocar para el pájaro Valverde. Se va a quedar con ella Valverde, entregó sobre el sector derecho, allá corre a la última línea, la van sacando los peruanos como pueden. Le quedó para Trauco, va pegándole largo, vamos, salta Jiménez, devuelve con golpe de cabeza, y allá corre Cavani, y no logran controlar, y la va sacando del fondo. Y el que corre Trauco, se va a quedar con la última bola, últimos 10. Allá va Trauco, el centro, largo, 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 nada, 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 y Ventancur se cae. Y la gente se levanta, y a ver qué pasa, va a pedir la pelota, le va a pegar. Ordonia se para y se sienta, yo tengo una alegría que no me entra en el pecho, y con lo que me queda de garganta. Va a mirar su cronómetro, va a mirar su cronómetro, y el estadio es un abrazo del alma, y el estadio son banderas. Va a mirar el cronómetro, Barongo, le va a pegar Roger, se va a terminar el partido, se va a terminar el partido, se va a terminar. Uruguay estará en la Copa del Mundo, va a mirar su cronómetro, Barongo, va a mirar su cronómetro, y el abrazo va a ser eterno. Uruguay al Mundial, 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 mi viejo. Uruguay se mete en la Copa del Mundo, cuando tantalíamos en la eliminatoria, ¿cómo no vamos a estar en un Mundial? Si es la camiseta más grande, si los jugadores se tiran en el campo de juego, si los abrazos de la gente son interminables, ¿cómo no vamos a estar en la Copa del Mundo? ¿Cómo no va a haber felicidad en Uruguay mañana? ¿Cómo los niños no se van a alegrar en cada uno de los baldíos, en cada una de las esquinas, en cada rincóncito del país donde se va a formar la caravana? ¿Qué van a decorar la plaza? ¿Qué van a romper con bocina? ¿Qué se van a abrazar? ¿Qué van a pensar en los que se fueron por esta pandemia? Que también alejaron, en Uruguay está la Copa del Mundo y el estadio es un abrazo del alma y es un abrazo celeste y había que ganarlo así, como tantas veces, sin jugar tan bien, pero poniendo lo que hay que poner en este tipo de partidos. Lo que tiene esa camiseta, que tiene tanta historia, que tiene tanto peso, que significa tanto para nosotros, que es una razón cultural, porque el fútbol es cultural en este país, porque el fútbol se vive en este país, porque la pelota marca el estado de ánimo de este país. Y cómo no íbamos a estar en el mundial, mi viejo, cómo no va a estar la celeste, esa que tiene sangre, esa que tiene garra, esa que tiene coraje. Uruguay al mundial, Uruguay al mundial, Uruguay es mundial, carajo. Y los jugadores festejan, y la gente mueve la bandera, y los niños vayan a la escuela, tendrán temas, y el veterano que le gusta el fútbol tendrá un mundial, y habrá un mundial en noviembre, y cambiarán, y nos juntaremos. Y habrá algo de qué hablar en este país, y la lluvia todavía lo hace más inolvidable, y había que ganarlo así, había que ganarlo con el alma, había que ganarlo con el último aliento, sin jugar bien, pero empujando muchísimo. Uruguay está en la Copa del Mundo. Y el segundo tiempo justifica la victoria, Uruguay fue más que Perú, y el primer tiempo lo había superado, sin poder conquistar, mientras que Uruguay superado, pudo hacer el gol. El segundo tiempo fue mejor, Uruguay apretó algunos resortes, se diluyó Perú, y Uruguay juega mejor, y clasifica para el mundial. Yo creo que justo, porque es más Uruguay que Perú, más allá de que Perú, momentáneamente, visualmente, pueda jugar mejor que Uruguay. Hay que jugar sintiendo la camiseta como la sienten los jugadores de Uruguay. Es un tema, como dijo Eduardo, cultural, cultural. Conozco mucho el fútbol de Perú, he estado en Perú mucho tiempo, muchas veces, y me he quedado, he visto el crecimiento de los chicos jugando al fútbol, y la diferencia está siempre en el corazón. En el fútbol uruguayo, la historia del fútbol uruguayo, manda el corazón. Por encima de las virtudes técnicas que siempre las hemos tenido, de las concepciones tácticas, donde también hemos sido, por qué no decirlo, maestros, desde el invento en el líbero, hasta muchas otras cosas. Siempre el fútbol uruguayo tiene una cuota impresionante de sentimiento de corazón, y este equipo lo tiene. Y así Uruguay ha clasificado al mundial. Sufrimos mucho durante un tiempo, hubo que cambiar el técnico, incluso producto de la desconformidad que había, y de la certeza de que el camino estaba lleno de abrojos y de espinas. Y Uruguay, ganando los tres partidos que jugó en la era Alonso, clasifica. Y ahora hay una verdadera fiesta de luz y sonido en el Estadio Centenario. ¡Impresionante! ¡Conmovedor! Los flyes de los cuatro costados del estadio. Uruguay es mundial, y es la frase que se va a gritar. ¡Uruguay pa' todo el mundo vasco, querido! ¡Uruguay uno! ¡Peru cero! Y Uruguay finalmente en Catar, después de tanto pelear, después de aquella salida, después de todo lo que pasó, después de un proceso, después de la mayor decisión que tuvo que tomar el Ejecutivo y el cambio de entrenador, que trajo todo esto, que rejuveneció, que sacó un poco el peso quizás de todo aquello que se estaba viviendo. Y que hizo el destino que el Estadio Centenario volviera a ser testigo de otra vez Uruguay en el Mundial. Y como venía siendo costumbre en los últimos, como veníamos peleando siempre, cuando parecía que todo quedaba cuesta arriba, cuando los resultados no se daban, cuando los jugadores de a poco parecían no convencer al hincha. El recambio, las opciones, las apuestas y hasta por momentos las sorpresas en Uruguay le dieron otra cara a este fútbol que tanto queremos, a este fútbol que tanto amamos y que hoy volvemos a gritar que Uruguay está en el Mundial. Y la lluvia quiso acompañar, aquí al Estadio Centenario quiso enfriar las aguas de aquellos que realmente están calientes por esa última jugada. Pero el balón no entró, señores. Ahí estuvo Rochet para poder sacar esa última pelota. Y el destino también quiso de que uno de esos, de los que poco se hablaba y que mucho palo se le daba, como Giorgian de Arracaeta, terminara siendo el gol más importante de Uruguay en el final de las eliminatorias. Uruguay va al Mundial para vos, viejo querido. Allá arriba, Uruguay nomás. ¡Novedor! ¡Mueve!